Luz, lunar, cuerpo del mar. Y este comenta que debe estar en un lío de faldas. Que tal vez la mujer de la cual se abre la entrevista es casada. Me encanta leer los periódicos. Rebasan la realidad. No, o de plano, ni idea tienen, eh. Es que solo a ti se te ocurre, Charlie. ¿Qué? Decir en cadena nacional que te quedas por una mujer. ¿Y eso es malo? No, pero que van a ser tus admiradoras. Mira, aquí viene una encuesta de las que se desmayaron con la noticia. ¿Quieres que te la lea? No, no. Pero Paula, ni caso te hace, ni agradece la flor. Nunca espero que lo hiciera. Híjole, Charlie, no te entiendo. ¿Por qué peñarse con ella viendo tantas? Porque la amo. ¿Qué? ¿Esto va en serio? Muy en serio. Solo esa mujer podría llenar este vacío de tantos años. Solo ella. Por favor. Gracias. Con permiso. Mercedes. Mercedes. No la moleste. No es necesario. Tal vez esté ocupada. Creo que debimos haber ido a otra parte. Debe haber salido. Y perdonen mi insistencia en venir aquí, pero es que en esta casa me siento más cerca de Silvia. ¿Qué hermosa era? Una mujer única. Este, si mal no recuerdo, fue uno de los días más felices para ella. Sí, es cierto. Ricardo ganó la competencia de atletismo en la escuela. Así es. Silvia me lo contó. ¿Y esta? De seguro fue en Venecia, durante su segunda luna de miel. Sí. Fue un viaje maravilloso. ¿Y aquí? ¿En este día de campo no fue cuando Ricardo se rompió la muñeca al caer de un árbol? Sí. Sí. ¿Le ofrezco un café? No. No, muchas gracias. No se moleste. Por favor, tome asiento. Gracias. ¿Te parece extraño? Sí. Es que Silvia nunca mencionó su nombre. Tal vez tuvo motivos para no hacerlo. Bueno, es que entre Silvia y yo no había secretos. Lo sabía, licenciado Bosch. Muchos más de lo que usted imagina. Yo viví con ella cada alegría, cada pena. Y sé que su muerte empezó mucho antes de que su enfermedad diera los primeros avisos. ¿Cuánto? ¿Cómo? Como parte de las nuevas reglas de la escuela, quiero saber su opinión en relación al uso del uniforme. A mí no me parece mala idea. Yo a la escuela siempre fui con uniforme. Yo no. Pero me encantaba ver a las uniformadas. ¿De cómo? ¿Qué? Pues a mí me encanta la idea. Ah, qué bueno. Se van a ver más ordenados y limpios, ¿no? Claro. Sí. Ese es el punto. Quiero que usen un uniforme para que su imagen mejore. Nada tradicional. Lina, ¿tú podrías ayudarme en eso? Claro, por supuesto. Bueno, y Berta, ¿por qué no está aquí, eh? No sé. Yo. Bueno, Paola, reúne a todos los alumnos en el gimnasio. Quiero darles a conocer el nuevo reglamento y que se aplique desde este momento. Claro que sí. Cuéntame. Sí, sí. Bueno, y tal vez esté siendo demasiado indiscreta, licenciado. No debería hablar. Son secretos que en realidad no me pertenecen. Pues no, se lo ruego. Silvia veía como el hijo de ustedes se iba perdiendo cada vez más en un mar de confusiones. Ella sabía que tarde o temprano él abriría una puerta falsa. Trató de advertírselo muchas veces, pero él nunca la escuchó. Y cada noche, esperando a Ricardo, Silvia moría un poco. Yo la maté. La maté con mi indiferencia, con mi necedad. No. No, no diga eso. Ella nunca lo culpó. Al contrario. Vivió agradeciendo su amor. Perdóneme. Mi intención no era hacerlo sufrir. Es que soy una sombra, Berta. Un ser que respira por obligación nada más. Mi vida no tiene sentido ni razón. Mi única razón era mi hijo y ella. Al morir mi hijo, solo era ella. Berta, me faltan fuerzas para seguir viviendo. A Silvia no le gustaría verlo así. Ella me platicó acerca de la interesa de usted el día del funeral de Ricardo. Es que estaba lleno de rencor y de odio como lo estoy ahora. Y con razón. Jorge, su hijo lo defraudó. Es que no supe ver el dolor de Silvia. Pero yo sí. Siento que en mí ella encontró cierto consuelo. Aunque tal vez no el suficiente. Yo fui la primera en saber de su afección cardíaca. ¿A usted? Sí. Insistí muchísimo en que se lo dijéramos a usted, pero ella no quería, no quería preocuparlo. Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Ella sabía que usted no era tan fuerte. Nos vimos poco antes de que ella muriera. Era un cadáver por dentro y por fuera. Perdóneme, creo que con estas palabras lo estoy lastimando, licenciado. No, no, por favor, sigue. Sigue. Dígame. ¿La hice feliz? ¿Me perdonó? Dígame si a pesar de todo me amaba. Dígamelo, dígamelo. Mucho, Jorge. Lo amaba muchísimo. Desde este momento, todos los alumnos deberán respetar las siguientes reglas. Uno. Los pasillos deben estar libres para su tránsito. Las parejas de novios pueden encontrarse en el patio. Dos. Al sonar el timbre, los alumnos deberán entrar a sus respectivos salones. Alumnos que no entren, se les harán pruebas auditivas. Tres. Más de cinco permisos para ir al baño en una clase, se tendrá que ir a la enfermería. Cuatro. Las bromas besadas que se les hagan a los profesores deberán ser cobradas por los maestros de la misma forma. Cinco. No se puedan aventar pijices, plumas, lápices, papeles o ningún otro objeto en ninguna parte de la escuela. Seis. Usarán uniformes para mejorar la imagen de la escuela. Sí. Silencio, por favor. Siete. Los alumnos Fernando y Silve se convertirán en guardianes de la limpieza. Y quiero un reporte diario de sus tareas. Jessica tendrá que entregarme propuestas creativas, llenas de imaginación, sobre actividades extraescolares para todos los alumnos. Quiero ver esas propuestas de inmediato. A Christian le voy a encargar la hermosa tarea de crear un himno con el que nos identifiquemos todos como una gran familia. Esa noche a usted le había regalado una orquídea y Silvia la guardó en un lugar muy especial. Atrás del altar que le tenía la Virgen de los Dolores. Sí. Seguramente para que la Virgen velara por su amor. Ah, discúlpeme. Soy yo. Es que no encuentro mis llaves. Ah, qué raro. Pues no sé. Mira, te voy a presentar a la señorita Berta. Señorita Berta. Pues aquí no hay nadie, Jorge. Es que se fue por la puerta de la cocina. ¿Por la...? ¿Quién? Bueno, la señorita Berta. Es una amiga de Silvia. ¿Berta? Ajá. Pues yo no recuerdo a ninguna Berta amiga de Silvia. Bueno, ni yo, pero fueron amigas muy cercanas. Yo la recordaría, Jorge. Sí, Silvia le contó muchas cosas. Cosas muy íntimas. Cosas que solo se cuentan unas amigas. Pues amiga o no amiga, esa mujer ya se esfumó. Es que no la entiendo. Ni yo. Y espero que no se le ocurra volver a venir. A ti te hacen mucho daño los recuerdos, Jorge. Ella no vino. Yo la traje. La encontré en el cementerio. Bueno, es ella la que lleva flores a la tumba de Silvia. Pues entonces ya tendré la oportunidad de conocerla. Oye, ¿me ya comiste? Pues no. Voy a preparar algo porque me muero de hambre. ¿Qué tal las nuevas reglas de la escuela? Están de risa. Yo no voy a decir nada, ¿no? ¿Por qué? Debe de ser una broma de tu mamá, ¿verdad, Daniel? Para mí que esta vez va en serio. Yo también lo creo, ¿eh? Mira, pues dile a tu mamá que se olvide. A nosotros no nos gustan las reglas y menos las tareas personales. Bueno, tampoco a Daniel. No, tampoco. Pero son necesarias. Si no, ¿cuándo vamos a aprender algo? Ay, por favor. ¿A quién le gusta aprender? Oye, pero qué mala onda, ¿eh? La escuela quedó padrísima. Hay que ponerte a nuestra parte. Usted sí tiene toda la razón. Unos jeans, una camiseta blanca y un suéter con el escudo de la escuela. Eso es lo mejor, Elisa. Me gusta la idea. Y aparte es muy cómodo. Está bien. Bueno, hoy mismo compro los suéteres y mando a hacer los escudos. Es muy caro. No, es mi granito de harina. Además, yo no soy tan ingeniosa para hacer reglamentos. Con permiso. ¿De qué reglamentos hablan? Pero, ¿dónde estabas, Berta? Se perdió de todo. Elisa leyó el nuevo reglamento de la escuela. ¿Cómo? Pero esto más bien parece una burla. Bueno, yo le llamaría psicología aplicada. Con esto, no creo que nadie la vaya a obedecer, Elisa. Ahora, si usted me hiciera caso... Berta, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué respuesta obtenemos de los muchachos. No tardan en llegar los nuevos maestros. Bueno, además es una decisión tomada por la dueña de la escuela. En ese caso, no me queda otro remedio más que apoyar a la señora Armendales. Deseo sinceramente que sus ideas funcionen, Elisa. Pero sé que serán un absoluto fracaso. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues el sol debe de ser amarillo. Es naranjado. Amarillo. Anaranjado. Bueno, bueno. Mitad amarillo y mitad anaranjado. Oh, ¿por qué no mira los reglas? Ay, pues a Kaola le va a gustar mucho cómo arreglamos el salón. Sí. Se va a ir de boca. Bueno, así se dice cuando algo te gusta mucho. Pues sí, pero se dice de espaldas, niña. Bueno, eso. Me va a llevar bien padre. ¿No te parece un poco extraña la actitud de Berta? Es una mujer un poco amargada, pero no es mala. No solo es amargada. Es, no sé, agria. Algo en ella no me gusta. Sabes, hasta podría decirte que me asusta. No, ya la conocerás mejor. Yo creo que bajo esa dureza se esconde una mujer que ha sufrido mucho. Esa no es excusa para tener ese carácter. Tú y yo tampoco la hemos pasado muy bien que digamos. No, claro que no. Bueno, pero ya nos tocará. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que el amor vuelva algún día a tu vida? ¿Por qué no? No estoy de mal ver, tengo mis pretendientes. Bueno, nada que valga la pena, pero... ¿Sabes? Yo no podría pensar en otro hombre, Lina. Que sentí por Gonzalo. Lo que aún siento. Sí, es muy grande. Y es comprensible. No hace mucho tiempo que sucedió aquel terrible accidente. Pero bueno. Un día el amor tocará tu puerta. Uy, qué rapidez. ¿Ya ves? Adelante. Perdón, ya están aquí los maestros, señora Elisa. Gracias. Y ya te presento a nuestro profesor de oratoria. Estoy... Estoy empantado. Mucho gusto. Hágalos pasar, por favor. Maestra Berta. ¿Qué tiene? ¿Estaba llorando? Claro que no. Yo sé lo que le pasa. A mí también me cae mal la dueña y su familia. Para mí esta es la mejor. Yo siempre la ayudaré. Van a terminar muy lejos de su escuela. Así es que cuenten conmigo para todo. Hola. Hola, mamá. ¿Te podemos enseñar algo? ¿Ahora, mi amor? Pues sí, es muy importante. Bueno, me disculpan un momento, por favor. Adelante, adelante. ¿Dónde está, mamá? ¿Y qué tal los alumnos? Ah, no, ni pregunte. Son unas fieras. Bueno, es un decir. Es un mundo tan oscuro Que vivimos día a día Nuestra mente está nublada Se convierte en pesadilla ¿Qué onda? ¿Estás preparando un revés? Estoy componiendo el himno para la escuela. ¿Te cae? ¿A poco le vas a cumplir a la dueña? ¿Quieres quedar bien con ella o qué? Ah, no, no es por eso. ¿Berta te obligó a componerlo o qué? Lo dudo. Mira, lo quiero hacerlo y ya. ¿Está bien? Está bien, está bien. A ver, ¿cómo va? Ya entendimos. Está bien. No queremos contarte la inspiración. Bueno. Entre cuatro paredes No estamos listos El amor, el cariño... ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que me querían enseñar? Gracias por escucharme. Me encanta. Bueno, espero no molestar mucho. Si puedo ayudarte, no dudes en llamarme. ¿Interrumpo? ¡Gracias por ver el video! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué gusto que fue?